Este programa es presentado por... I Love, Coral Gables. Laura Artal se viste en... Maya, Bailete y la Boutique, Metro Baiti Móvil y su tienda en el Doral. EBTV Store, la tienda virtual de EBTV para ti. Hola, ¿qué tal? Me voy con la página web de la casa, con la siguiente información. Fecha de postulaciones fue cambiada por el CNE nuevamente. Este miércoles 20 de marzo, el Consejo Nacional Electoral cambió el programa electoral y según un instructivo entregado a los partidos políticos, señaló que la fecha para admisión o rechazo de postulaciones será del 21 al 25 de marzo. El periodista especializado en temas electorales, Eugenio Martínez, indicó a través de su cuenta que, aunque el sitio web del ENTE indicó que la admisión o rechazo de postulaciones será el 28 de marzo al 1 de abril del 2024, sin embargo, decidieron cambiarlo con las nuevas fechas programadas, según Martínez. Bien, dicho esto, voy con Provea. Tengo un video de Provea. ¿La tenemos ahí? Aquí, a ver. Misión de la ONU, déjenme leer arriba, por favor. Misión de la ONU sobre Venezuela investiga papel de la Guardia Nacional Bolivariana en graves violaciones a derechos humanos y crímenes internacionales en los últimos 10 años, con miras a la cadena de mando e identificar responsabilidades individuales. La ley de inmigración de Texas volvió a ser bloqueada. La ley de inmigración de Texas volvió a ser bloqueada y México anuncia que no aceptará, bajo ninguna circunstancia, el regreso de ningún migrante ilegal a su territorio desde el Estado de Texas. Les explico por qué. Ambos, el Estado de Texas, dijo, no vamos a aceptar a más nadie. Simplemente no vamos a aceptar a más nadie. Y el de México, la República de México, dijo, no, nosotros no vamos a aceptar que nos devuelvan gente. Entonces hay como una especie de limbo que ocurre con esta gente. No hay que olvidar que este es un tema electoral, como se los he venido explicando a ustedes en esta campaña presidencial entre el señor Biden y el señor Trump. Y este tema es un tema fundamental. El tema de inmigración ha llegado a ser un tema electoral. Por el otro lado, tengo a un año tengo que lo tengo aquí. No, no, perdón. Pero es que Laurita no está se nos enfermó, va a estar unos días afuera y entonces estoy haciendo demasiado. Una declaración de Henry Ramos Alú que está en el ABC de España, pero no tiene pérdida. El secretario general de Acción Democrática de ADE en Resistencia, Henry Ramos Alú, reiteró su apoyo a la candidatura de María Corina Machado y asegura que ganará las elecciones presidenciales. Así lo expresó en entrevista concedida al ABC de España. ¿Está con María Corina hasta el final, aunque esté inhabilitado? Claro, ella es nuestra candidata y con ella vamos a ganar las elecciones. ¿Qué pasará si no la dejan inscribirse como candidata? No puedo vaticinar lo que pasará. Esto es muy complejo, pero sí le puedo asegurar que vamos a ganar las elecciones con María Corina. Le recomendaría hablar con Maduro. Si ella me dijera mañana, mira Henry, ¿cree que deberíamos intercambiar opiniones con el gobierno? Yo le respondería que sí. El apoyo del partido Acción Democrática supone también fotografiarse y acompañarla en la campaña. Solo tiene que mirar en las redes sociales en todos los estados y regiones donde ADE está haciendo campaña a favor de la candidatura de María Corina. Estamos presentes y apoyando sin que ella lo pida. ¿Es necesario que usted la acompañe en alguna gira y se tomen fotos juntos? A lo mejor no nos verá juntos en público. Además, no conviene que María Corina aparezca solo con dirigentes políticos porque van a creer que es una candidatura controlada por los partidos. Eso no es bueno. Lo interesante es que ella trabaje y haga campaña y que se entienda con todos los sectores. Corta, precisa y aguda la entrevista de Henry Ramos. Ahora sí hacemos una breve pausa y continuamos con esto. Ah, no. Me faltaba. Me faltaba. Me faltaba. El tuit del año. Tarek el Aysami. En virtud de las investigaciones que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA he tomado la decisión de presentar mi renuncia como ministro de Petróleo con el propósito de apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso. Era un 20 de marzo a las 3 de la tarde la misma hora que mataron a Lola. ¿Dónde está? ¡Llévatelo!